Bueno, sí, prácticamente lo que estamos comentando en las últimas semanas. Todavía estamos empezando, todavía queda mucha liga, pero claro, cada semana queda un partido menos. Y creo que tenemos que reaccionar cuanto antes. Siempre comentamos que el próximo partido es el de la reacción y esperamos que definitivamente Logroño sea el fin de esta mala racha y podamos sumar nuestra primera victoria. Sí, bueno, siempre hablamos, efectivamente, no queremos recurrir a lo de siempre, a lo de que si hemos tenido mala suerte, que si no hemos aprovechado las ocasiones. Yo creo que el equipo, para resumir, hizo un muy buen primer tiempo. Fue superior al Rayo, tuvimos las ocasiones. El Rayo llegó una vez, nos hizo el tanto de que después fue a la postre el de la victoria. Pero quizás el equipo ahí sufrió una frustración bastante importante y en la segunda parte no hicimos las cosas como lo habíamos hecho en la primera. El equipo no fue el mismo. Pecamos de meter demasiados balones frontales al área del Rayo y ahí se nos fue nuestras opciones. Sabemos que fuera de casa siempre los rivales plantean muchas dificultades. Nuestro equipo quizás tiene demasiada ansiedad. Tenemos que intentar dejar esa ansiedad fuera. Sé que ellas tienen muchísimas ganas de que llegue esa primera victoria, pero esa primera victoria tiene que llegar, no solamente jugando con corazón y con ganas, sino poniendo fútbol, aprovechando las ocasiones. Y sabemos que en las gaunas vamos a tener un rival que viene de ganar en Sevilla 3-4, que estará con la moral muy a tope. Y por tanto sabemos las dificultades del partido, pero tenemos que sobreponernos a esos factores y tratar de conseguir el triunfo que nos hace muchísima falta. Sí, pero claro, ha hecho un equipo casi entero nuevo. Ha hecho muchísimas incorporaciones, jugadoras importantes, ya de reconocida valía en la liga de primera división, como Jade, como Saray, por ejemplo, y jugadoras extranjeras, han fichado varias jugadoras extranjeras. Es un equipo que está sorprendiendo porque ha competido en todos los partidos, excepto el del Atlético de Madrid, que por lógica perdió con amplitud, pero el resto del partido nadie les ha ganado por más de un gol. Todos resultados muy cerrados, empate, victoria mínima, derrota mínima, y por tanto está demostrando que es un equipo competitivo y con gente arriba bastante importante. Sí, pero claro, ellos saben que de todas formas es su escenario para toda la temporada. Van a jugar todos los partidos en las gaunas, que es un plus bastante importante para un equipo recién ascendido. Es un escenario que ya de por sí motiva a todas las jugadoras, jugar en un estadio como las gaunas, como tú has comentado antes, un estadio mítico, donde cuando el Logroñel, en sus tiempos de primera división, hizo grandes partidos, y por tanto yo espero que sea un partido bonito, un partido vistoso, y que podamos conseguir la victoria. Sí, sí, estamos todos ahí. De momento yo les decía ayer a ellas que con todo lo mal que lo venimos haciendo estamos a un partido de poder estar por encima del descenso y por tanto es un partido importante. Sabemos que ellas estarán diciendo lo mismo en el vestuario suyo, porque ganando un partido se quitan de momento a un rival directo en la lucha por el descenso. Pero nosotros, a pesar de ser partidos fuera de casa y donde no nos han salido bien las cosas, pues tenemos que sobreponernos y pensar solamente en ganar.